La Alcaldía del Municipio Páez, a través de la Dirección Sectorial de Administración Tributaria, te invita a cumplir tus compromisos con la ciudad. Para mayor comodidad y eficiencia, utiliza nuestra plataforma online. Con el pago de los impuestos, la Alcaldía de Páez invierte en más obras y servicios para mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos que residen en esta región. Efraín Pérez, demostrando con hechos una gestión eficiente.